De chico, deslumbraba en los potreros de Sarandí. Yo prácticamente en mi vida la hice en el potrero. Yo siempre digo que yo estaba en el vientre de mi madre y la pateaba. Y mi vida fue la pelota, y la pelota, y la pelota, y la pelota. Allí, comenzó a forjar esa gambeta entrañable. Tras destacar en las canchas de tierra, Ángel Clemente Rojas rápidamente fue captado y llegó a Boca con edad de sexta división. En mayo de 1963, con tan solo 18 años, hizo su presentación en un encuentro disputado ante Vélez en la bombonera. El equipo ganó 3 a 0 con 3 jugadas suyas y 3 goles de corbata, lo que le valió para, en su primer partido con azul y oro, irse del Estadio Nandas y reconocido por la hinchada. En sus primeros dos años, consiguió los campeonatos locales de 1964 y 1965. Sin embargo, tras esas dos estrellas, las lesiones lo tendrían a maltraer un buen tiempo. Rojita jugaba en Boca y ya era el crack, el crack que siempre de abajo que sale. Llegó a primera antes que todos nosotros. De 8 o 9 jugaba él, le gambeteaba la cintura. Era el crack, era el crack de Boca. Exicito, provocador, rebelde, gambeteador excepcional. Él jugaba de espalda al arco, te la pisaba y te dejaba mirando la tribuna. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Estaba atrás tuyo. A fuerza de estas características, títulos y buenas actuaciones ante River, Ángel Clemente justificó el bronce que lo inmortaliza en el hall de la monera y dejó su huella por siempre en la memoria de todos los bosteros.